Ah, bueno, muchas gracias. Sí, no se trata de un premio individual, es un premio colectivo al Grupo Ciencia y Técnica Argentina que está constituido por 30 investigadores, tecnólogos e intelectuales que estamos elaborando desde hace 4 años críticas y propuestas por la situación particular del sistema científico-tecnológico. Claro, sí, casualmente también dialogamos con Marcelo Ruiz, quien fue el rector de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y también con Daniel Filmus, ¿no?, acerca al respecto. Son los dos miembros de CIPA. Sí, exactamente, y miembros del colectivo que ha adquirido tal distinción. Un poco el propósito de la charla es justamente eso, ¿no?, el disparador acerca de las declaraciones del presidente Macri en el debate televisivo de la semana pasada, diciendo que él, durante su gestión, había aumentado el presupuesto para el CONICET. Bueno, la verdad es que yo lo he dicho en algunas declaraciones periodísticas, no sé si es una afirmación cínica o que realmente ignora lo que hacen sus funcionarios, porque el presupuesto de ciencia técnica en general y en particular el del CONICET tuvo una reducción del poder adquisitivo desde 2015 de más del 40%, y eso afecta, no afecta a todos los rubros, afecta a salarios, becas, subsidios para la investigación y fondos para el mantenimiento de los edificios de los 300 institutos que tiene el CONICET en todo el país. Por lo tanto, es muy extraño porque, bueno, en el propio directorio del CONICET tenemos un presupuesto muy exiguo y tenemos que administrar cifras que son realmente de pobreza. Hay sueldos administrativos que están en los 18.000 pesos del bruto y hay estipendios de becarios que son personas que tienen título universitario que rondan los 27.000 pesos. O sea que son todos trabajos, obviamente, de tiempo completo, no son trabajos part-time, son full-time. Así que, bueno, en todos los rubros hay una disminución terrible comparada con lo que teníamos en 2015, que por supuesto era mejorable todavía en 2015, pero durante el matrismo todo empeoró. Los recortes presupuestarios no han cesado, ¿no? Tanto como para el CONICET como para la mayoría de las casas de estudio de universidades públicas. Sí, en particular para la investigación, sobre todo la experimental del laboratorio, es una dificultad muy grande porque los insumos para hacer los experimentos del laboratorio son todos importados y sus precios son siempre en dólares. Y los subsidios para poder llevar adelante los proyectos que están en pesos, hoy en día no tienen el 30% del poder adquisitivo que tenían en 2015. ¿Se abre un abanico de esperanza, doctor, si el 27 de octubre cambia el color político del país? Sí, no solo por el rubro ciencia y técnica. Yo personalmente tengo una esperanza muy grande, fundamentalmente porque creo que debe irse este gobierno de derecha neoliberal porque tiene un programa económico y un programa político que marca que los ricos van a ser cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces, en el contexto general, la esperanza es que se vaya este gobierno. Y en el contexto particular, es que las nuevas autoridades puedan revertir el deterioro y el ajuste en ciencia y técnica porque la ciencia y la técnica son muy importantes para el desarrollo industrial y para el desarrollo social de nuestro país. Usted en el 2006 presentó su candidatura a rector de la Universidad de Buenos Aires. Luego también entre 2010 y 2011 se había desempeñado como presidente de la Sociedad Argentina de Investigaciones en Bioquímica y Biología Molecular. Esto da una continua convivencia entre la actividad científica y la actividad política. ¿Le interesaría sumarse a aportar su experiencia en alguna gestión si cambia el color político el 27 de octubre? Bueno, no, yo la verdad yo soy un científico que me interesa la ciencia y por supuesto antes de ser científico soy un ciudadano y tengo posiciones políticas bien claras y por supuesto que voy a colaborar desde el llano en donde sea necesario o desde el directorio del CONICET donde estoy ahora. Pero honestamente no quisiera tener un puesto ejecutivo, un puesto político porque eso implicaría abandonar la ciencia y mi grupo de investigación y los compromisos internacionales son muy grandes. O sea, no le voy a quitar mi cabeza y mi participación en el directorio del CONICET, pero no quiero ni puedo abandonar la ciencia para tomar un puesto ejecutivo. Doctor, los recortes presupuestarios del CONICET se han visto reflejados en varias instancias, ¿no? Pero una, en una instancia televisiva, meses atrás tuvimos la oportunidad de ver a una investigadora del CONICET en el programa Quién quiere ser millonario, buscando y solicitando dinero para sus investigaciones. ¿Qué posición tiene al respecto? Bueno, por supuesto yo conozco a Marina Simian, es una investigadora reconocida en su ámbito acá en la Argentina. Quizás un poco paradójico, a pesar de que coincidimos en la caracterización de que la política de ciencia y técnica del gobierno de Macri fue un desastre, es que bueno, ella es matrista y sigue apoyando el matrismo. Supongo, ella lo ha dicho por otras cosas, por otras características. Claro, un poco fue eso la contradicción, porque después del programa, justamente ella aparece firmando una carta de apoyo al presidente Macri. Sí, pero bueno, las opciones políticas a veces se mueven por subjetividades o por percepciones que no son totalmente objetivas respecto de lo que ha hecho un gobierno por la ciencia y la tecnología. Yo no la puedo criticar por eso, ella tiene una posición política de apoyo al matrismo, pero bueno, también ha hecho sus declaraciones demostrando que este gobierno ha castigado particularmente a la ciencia y la tecnología. En estos cuatro años se ha vaciado de manera exorbitante la infraestructura del CONICET. ¿También se han fugado muchos cerebros y han ido muchos científicos del país, doctor? Yo creo que no ha habido todavía una fuga masiva de cerebros. Sí hay un sufrimiento de las jóvenes generaciones, tanto las que están dentro del sistema, porque no les alcanza el salario y tampoco les alcanzan los medios para poder desarrollar los proyectos, pero también muchos que quedaron fuera del sistema porque se redujo el ingreso a la carrera del CONICET. O sea que hay una situación crítica que debe ser subsanada. Lo que sí le puedo decir es que hay muchos argentinos que están trabajando fuera del país, que en su momento querían volver al país, pero hoy en día ya han decidido que no, fundamentalmente por lo que ha pasado en estos últimos cuatro años y porque los salarios que obtendrían acá no les alcanzarían tampoco para establecernos. Adrián Paenza lo ha definido a usted en algún momento en una ceremonia concreta de los premios Martín Fierro del año 2011 como el mes y de la ciencia. ¿Qué opina del halago del compañero y amigo Adrián? No, no me gusta el halago. A ver, la ciencia no se construye con individuos exitosos, la ciencia se construye colectivamente y podría ser una metáfora, tampoco Messi solo puede ganar un partido, tiene que tener un equipo con el cual funcione. Entonces no, no me gusta ese halago. Creo que la intención de Adrián en su momento fue decir que la sociedad valoraba mucho a sus deportistas pero desconocía a sus científicos. Lo que pasa es que me usó a mí como ejemplo y eso es lo que no me produce mucho placer. Está más que claro el ejemplo. Doctor, de cambiar definitivamente el color político el 27 de octubre en nuestra Argentina, ¿cuáles serían las prioridades más cercanas, las prioridades más urgentes en materia de ciencia y técnica para nuestra nación? Bueno, son muchas. Justamente ciencia y técnica argentina acabamos de hacer público un documento muy extenso con una especie de programa de ciencia y técnica del nuevo gobierno. Bueno, por un lado creo que hay que reflotar lo que yo llamo megaproyectos, proyectos de gran envergadura como la política satelital, la producción de reactores, el plan nuclear, hacer un control más estricto del tema ambiental en los proyectos de minería en silo abierto, del cracking de vaca muerta o del uso de organismos genéticamente modificados junto con herbicidas. Todo eso implica, y hay más, como la producción pública de medicamentos, implica decisiones del Estado que necesitan de los científicos y los tecnólogos. Pero en sí no son proyectos de investigación, son proyectos donde la ciencia participa dando su conocimiento, pero no investiga cosas nuevas. Por otro lado, es necesario, obviamente, apoyar la investigación básica y la investigación de transferencia en todas sus disciplinas, porque la Argentina tiene una ventaja comparativa respecto del resto de Latinoamérica y tiene muy buenos grados universitarios de universidades públicas nacionales y puede hacer un impacto en la generación de conocimiento y también en la transferencia de conocimiento. Así que esas dos puntas es, por un lado, reflotar proyectos nacionales con decisión política del Estado y por el otro, volver a apoyarse y apoyar la ciencia básica y la transferencia tecnológica con mejores salarios y mejores presupuestos para investigar.